Bueno, yo solo voy a hacer mención en lo que por ahí me siento más cómoda y con mayor información, que es cuando hablamos de educación. La educación me parece que en estos dos últimos años, que además fueron años de pandemia, fueron un eje central en las políticas del Estado y todos somos conscientes de eso. En la última sesión aprobamos dos inversiones muy importantes que se van a desarrollar en el distrito de Tórkins. Estamos peleando por una secundaria 4 que esperemos que llegue muy pronto también al distrito, que es sumamente necesaria. Para los que son de sierra se está haciendo el Zoom de la secundaria número 2. Entonces, cuando hablamos de eficacia y eficiente, me quedo con la tranquilidad de que el Estado provincial está invirtiendo muchísimo en educación y los que somos parte somos conscientes de todo lo que se vive dentro de las instituciones educativas en cada uno de los niveles. En todo lo que se ha invertido para lograr esta continuidad, también celebramos la ampliación de Progresar hace muy poquito para aquellos alumnos de 16 y 17 años que asisten a los establecimientos educativos. Entonces, vuelvo a repetir, me parece que tenemos un Estado presente, eficaz y eficiente, que está implementando políticas públicas para que cada alumno pueda estar dentro del establecimiento educativo. Y en algo voy a disentir completamente, en la importancia de los gremios. Ya hemos tenido en otros momentos desacuerdos por este tema y vuelvo a repetir la importancia que tienen los gremios, en este caso los gremios educativos, en la defensa de los y las trabajadoras de la provincia de Buenos Aires.